Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy yo meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasan los días y el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este grito malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que vives tu peligro Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que vives tu peligro Despacito Despacito Si, sabes que ya se ha fundado mirándote Tengo que bailar contigo Hoy